Buenas noches señores, saludándolos hoy desde la Colonia Romero Rubio, la gente del Éxtasis Tempes, Ciudad de México para ti, Colonia Guerrero, los invitamos a participar en Bailes sin Violencia. Recuerden, el ambiente lo ponemos nosotros, la música la ponemos nosotros, pero la seguridad a veces es cuestión de tanto ustedes como nosotros. Señores, un saludote desde la Ciudad de México, un abrazo a todos, pórtense bien y recuerden, Bailes sin Violencia.